¡Armas listas! ¡Nos vamos de caza! ¡Enemigo en la zona de obra! ¡Baja confirmada! ¡Vamos ganando! Me hecha de Groves ¡No se hagan! ¡No se gastó listo! ¡Oh no! ¡Pl CASA por que a خيرes peintas! ¡Pues chicas! y 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